Años de vida, oye, en este momento, a través de las cámaras de Cintas TV, presentamos el beso de la familia Bautista, en primer lugar, que ha llamado a la familia Bautista, ha acompañado de su esposa, hermana Catarina Cancilla, y su hijo, Ricardo Bautista. También, acompañado de sus hijos, heridas. Angelina Bautista, Fernando Bautista, se encuentra en la ciudad de Capitán. Elena Bautista, también, se encuentra en la ciudad de Capitán. Carolina Bautista, Antonio Bautista, Oscar Bautista, en el estado de Florida. Héctor Bautista, Araceli Bautista, se encuentra en la ciudad de Capitán. Jovenia Bautista, Cristina Bautista, Cristina Bautista, Alic Pautista, Antonio Bautista, Luis, Antonio Bautista, Cristina Bautista, Colombia Bautista, yo, mi Africa Bautista, Martí,… Gracias por este momento especial, por este agradecimiento al Creador, al Dios de la Vida. Muchísimas gracias al Ministerio de Alabanza, Pacto del Espíritu Santo. ¡Que venga el aplauso para la familia! Muchísimas gracias, hermano Natalio, gracias al grupo, por este momento especial, a los hermanos invitados, hermanos de esta comunidad de Setivá, Zipacapa, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Estas hojas de pacaya, las flores, la hoja de pino, las vejigas, manifiestan esta alegría, los árboles que rodean este lugar. Gracias a la familia porque ya varios días empezaron con la preparación, empezaron a girar las invitaciones, empezaron a hacer los preparativos. Muchísimas gracias a ustedes.